¡Muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en cubitos, chicos Mucha gente me decía ¡Oh, Anthony! ¿Qué fue con Minecraft? ¿Qué fue? ¡Puta ya! Como subí dos videos de ARK seguidos Y la gente decía ¡Pucha! Se acabó Minecraft en el canal Se acabó para siempre No, chicos, a ver, tranquilos, tranquilos, chicos Que simplemente estoy subiendo ARK porque Estamos en 2020, pues chicos Hay que también subir un poquito de variedad Y ARK a mí por lo menos me encanta Pero eso no quiere decir De que Minecraft desaparezca del canal, chicos Voy a seguir subiendo Minecraft, voy a seguir subiendo Voy a seguir subiendo otros jueguitos de repente Y ARK, ahora que estoy enviciado a ARK Tranquilos, que no voy a quitar nada Y haciendo un paréntesis Acá de paso, les recomiendo que vayan A ver los dos capítulos que he subido Bueno, los tres, porque supongo que voy a haber Subido tres de ARK Porque es una serie Que le estamos echando muchas ganas, chicos Aquí todo Duxo, Aquino, Dari León y yo, estamos echándole Muchas ganas de esta serie de ARK Que para los que no conozcan ARK, pues ahí van a aprender con nosotros Porque nosotros también estamos empezando desde cero Prácticamente hemos subido dos capítulos Y le echamos muchas ganas, chicos Porque, por lo menos yo Aparte que hago directos de tres horas Tengo que dedicarme tres horas editando Para resumir todo eso Y me gustaría que de verdad pasen a apoyar la serie Chicos, P.A.P.O.Y.P. Tres horas de mi vida editando Para un video de 20 minutos Ya sé Pero bueno, chicos, vamos a empezar Con la review De este increíble Pero estupefacto Mod Bueno, más que un mod Es un texture pack Lo que vamos a ver hoy, chicos Miren, como pueden ver Que tenemos paquetes de texturas Y no, es esto Cursed mobs Este es un texture pack Bien rarez, chicos Que encontré Que lo que hace es prácticamente Modificar a Minecraft De una forma bien rarez Más que nada Este texture pack Es para la 1.14.4 Y lo que hace es Modificar mobs de Minecraft Y vamos a ver uno por uno Vamos a ver por ejemplo El murciélago No creo que cambie Creo que el blaze tampoco El gato tampoco Solamente cambian algunos No cambian todos Sí, así que voy a agarrar Todos los que encuentre Y vamos a ver cuáles cambian Ok, el murciélago Está igualito El blaze Está igualito Gato está igual Araña Araña de cueva Está igual Gallina No ¿Qué es esto? Chicos Cuatro patitas Tiene cuatro patitas Este sí me acordé Que cambiaba Este sí lo vi En el video De donde saqué Este de este pack Tiene cuatro patitas Pobrecita La gallinita Bueno Son idénticas Chicos Simplemente que cambian Sus texturas Bueno Después de eso Tenemos a la vaca Chicos A la tremenda vaqués Vamos a ver ¿Qué es lo que cambia la vaca? Miren, miren Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Uy! Ahí está Porque tiene dos patas Nada más ¿O qué fue vaquita? ¿O qué fue? Vaquita Tu cuerpito Vaquita Tiene dos patitas Nomás Vaquita Pobre vaca Pobre vaca Tiene solamente Dos patitas Nada más Tiene Y está partida En la mitad Prácticamente Chicos Pobrecito Voy a parear vacas Lo siento Pero vaqués Pero voy a parearlos A ver cómo es la cría A ver Ahí está ¡Uy! Cuánto amor Cuánto amor Ahí mira Si se juntan Ya son una vaca entera ¡Uy! Pobrecita Está partida Tiene dos patitas Nada más Qué insipen Bueno chicos Luego tenemos por acá Al creeper Ustedes lo conocen Creeper chicos Es que es grande Así Pero este creeper Se inspiró En mi nepe ¡What! Ya van a ver Por qué chicos Miren ¡Pum! ¡Uy! ¡Tama! Creepercito ¿Qué fue? Chico Simplemente es una cabeza Es una cabeza Nada más Pobre killer creeper Chicos Pobre killer creeper Simplemente es una cabecita Bueno En el fin No cambia nada Ok chicos Luego tenemos por acá Al burro Que sí Este Vamos a verlo ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡A su madre! ¡No! No! Eso tengo que censurarlo ¿Ah? Al burro ¡Uy! No Peligroso Chicos Lo que le han puesto al burro Entre sus piernas Eso no puedo enseñarlo Ok chicos El siguiente que tenemos Es el Enderman Vamos a ver el Enderman Que sí cambia bastante Miren ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué fue Enderman? ¿Por qué te parás así? Ya veí tremendo Enderman ¿Qué fue? A ver Vamos a ponerlo en su ruido Vamos a asustarlo ¿Por qué estás así? Miren Enderman ¿Qué fue? ¿Qué pasó? A ver A ver También la cara Enderman ¡Ay! ¡Guau pobrecito! ¡Ay! Sí da miedo ¡No! Ok pues el tremendo Enderman Sí cambia Vamos a ver el siguiente Que tenemos al Endermite Ahí está No cambió nada Me parece que la champivaca Sí cambia Vamos a corroborarlo Un gran cambio Bueno El cerdo sí cambia Prácticamente los mobs Que cambian Son los básicos de Minecraft Y por ejemplo Acá tenemos un cerdito Que un poquito raro Está un poquitito Nada más ¿Qué fue el cerdito? ¿Qué fue Porky? Mira ese Porky ¿Qué fue Porky? Está un poco raro Un poquito Nada más Pero un ligero cambio Luego tenemos al conejo Que también cambia Le ponen unas patotas Traseras Para que haga sus super saltos Pobre conejito ¿Por qué te pones En esas patotas enormes? Y luego tenemos a la oveja Que también es bien rara Chicos De verdad que la oveja Pobre oveja Van a ver 3, 2, 1 ¡Pum! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ovejín! ¿Qué te hicieron weón? ¿Qué te hicieron? Ovejín Mira Pobre ovejín ¿Qué le hicieron a ovejín? Chicos Vamos a quitarle su lana Para que vean Que cuando la trasquilas Está purecita Oh pero en realidad Se mamaron para hacer esto Se ve raro Pero este Le hicieron muy bien En realidad Y es simplemente un test Se mamaron Ok chicos Vamos a ver los últimos mobs Que nos quedan Tenemos por acá Al esqueleto Al esqueleto de Minecraft clásico Estoy más que nada Enseñando los mobs De Minecraft normales Y a ver ¿Qué te hicieron? Ven tus brazotes Pobrecitos Pobrecitos Por acá tenemos a la araña Vamos a ver la araña Miren chicos Sus patitas Se juntaron Chicos Por favor Todos quiero Veinte mil likes En el video Para pagarle La operación A esta arañita Que nació así Lastimosamente Así nació ¿Por qué tiene la enfermedad Chicos? De sus patitas Veinte mil likes chicos Para operarla Luego tenemos al calamar El cual creo que No ha cambiado nada Si No ha cambiado nada Por otro lado Tenemos al aldeano Que si cambió Un poquito Nada más Van a ver Un poquito A ver Ahí está Ahí está Pero se volvieron Más inteligentes Chicos No sabían Alamigo Esa narizota Peque fue Su madre Mi tron Mira Peque inteligente Y esa ñangaza Mira esa nariz Pe A mí esa nariz Que nariz Más exagerada Le llega hasta su Pierna Creo Y su cabezaza Mira tremendo calvo Pe mira Pese calvicia Calvicia llega a minecraft Calvicia ñangón encima Por otro lado Tenemos al esqueleto Wither Que no cambia nada La bruja Tampoco cambia El lobito Tampoco cambia en nada Pero tenemos acá Al último mob Que no he enseñado Que es el zombie Que si cambia Más o menos Van a ver Van a ver Van a ver Vamos a ponerlo por acá El zombie Ahora Mira hacia atrás Corre como naruto El zombie chicos Ahora el zombie Corre como naruto Es que Es que de verdad Voy a ponerlo en aldeana Para que vean como corren Mira Ahí está el aliando Corre Corre Sumale No Mira Naruto Yo soy fan Yo soy fan De naruto Chicos Como corren Son fans Por que van así Por que van así Naruto fans Narutolovers Pues bueno Y prácticamente Estos son los Mobs Que cambia Este texture pack Si es un poco raro Chicos Es un poco raro Ya no hay más Los demás ya no cambian Los demás están igualitos Todos Así que Está todo idéntico Pero está bastante Curioso Imaginaos un mod Curioso chicos Así que Espero que les haya gustado Un montón Este texture pack Barra mod No sé como llamarlo Así que Ya saben chicos Vengan a mi like para la operación Vayan a mi serie de arpe Chicos Apoyen Apoyen Está bien chévere Le va a dar risa a todo Así que Nada chicos Like favoritos Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima chicos Retirada Todos Hablamos